Vamos a hacer una recita para toda la raza, para todos los amigos. También, si no me quieres, me mato. Venga la chavos. Para, vamos a hacer con las siguientes en el sofá, los de la raza, para todos los amigos. Claro, no sé. Para los compañeros de Ciencias Libares, saluditos a todos los compañeros de Cisiones. Creo que ustedes están de lo mejor. Y compañeros de mi bonita, saluditos, mucho feliz. Vamos a marchar con la siguiente selección, amigos, para ustedes. Se les enviamos, se llama Corazón, Corazón Vacío y Estrella. ¿Vale? Estamos en el corazón. La crisis de la B Giná, el desarrollo de La B are you, ¡Gracias! 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 con todos los buenos amigos porque tenemos 5 de cosas para autografiar la bola blanca vamos a continuar con la siguiente selección con un poquito hoy vamos a continuar con la rosa vamos a estar en un placer con la gente terminando la presentación de este lado del escenario para fotos de recuerdo autógrafo, saludado a Rufo vamos a estar en este lado de un parafoto del recuerdo de una cita eso porque ya se va en la playera el otro día en la playera ándale la buena la vida lo que hace ahora dice vamos a estar en este lado muchas gracias vamos a estar en el video vamos a estar en el video vamos a estar en el video